La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron los que estaban con él. Producieron en la habitación de ese llanto y ayunaron hasta la noche por Saúl y Jonathan. Por el pueblo del Señor y por la casa de Israel se habían muerto a espada. Entonces David tomó una elegía por Saúl y su hijo Jonathan. Tus héroes, Israel, han sido inmolados en tus montañas, porque cayeron los valientes de Saúl y Jonathan, queridos y admirados. Y separados en la vida y espíritus en la muerte, más veloces en las águilas y más fuertes en el odio. Hija de Israel, llore por Saúl. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!